Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación y, por otra parte, perdonar lo de la semana pasada, porque no se puede prevenir todo. Entonces, pues, un imprevisto nos hizo que se anulase la rueda de prensa. Y, por otro lado, pues, quiero agradecer a nuestro abogado Diego de Ramón el esfuerzo tan grande que lleva con nosotros y que es incansable, es incansable. No le vemos la punta a esto, pero, bueno, algún día se le verá, ¿no, Diego? Y esperemos que algún día se le vea. También quiero agradecer la presencia de los medios de los miembros de la plataforma y también quería agradecer, el otro día me llamó, me llamó, lo digo por los que veis aquí de la plataforma, me llamó también María José, de la plataforma de, o de los vecinos de los sifones. Quería que le comentara un poco el sistema nuestro de cómo lo llevábamos y tal. Y, bueno, pues, también los invité a que estuviesen aquí y después, pues, cuando acabe la rueda de prensa que nos comunique ya Diego cómo lleva el tema, pues, cuando, si queréis, ahora después hablamos un poco. Y, bueno, yo no quiero extenderme más porque aquí el protagonista hoy es Diego. Y quiero que nos explique cómo lleva el tema y hasta dónde lo lleva ahora mismo. Bueno, Diego, te paso. Bueno, ante todo, las palabras de José Antonio, pues, son de felicitaciones. Pero yo, la primera felicitación es a la patrona de Totana, Santa Eulalia, que le ha ofrecido una misa por la ayuda que nos está ofreciendo a los totaneros y a mí. Ella es la principal protagonista. Ahora tengo que decir lo siguiente. Hemos sido, y me incluyo yo también perseguidos, hemos sido perseguidos por las fuerzas ocultas de intereses en favor de otros destinatarios distintos a Totana. ¿Por qué Totana ha sido la población en la cual ha sufrido tal concentración como si hubiera una pequeña central nuclear? Digo pequeña central nuclear porque sumo dos líneas aéreas de potencia de 132 kilovatios cada una, otra subestación operativa de 400 y otra más, que es la que estamos luchando, de 400, suma más de un millón de kilovatios. Eso es una exageración terrible y tremenda. Pero ahora, ya que a Adiz le gusta ir tanto a las marisquerías de Madrid a gastarse dinero y en otras cosas, vamos a examinar hasta el final a Adiz. ¿Por qué Adiz, esta empresa estatal, que financia, dirige, subcontrata, contrata y utiliza fondos europeos, entendidos eléctricos, que no tienen recorrido en el aspecto de poder explicar o justificar? ¿Por qué hago estas manifestaciones? Hago estas manifestaciones porque ahora, por la vía penal, vamos a ir, y por la vía de investigación, todas las contrataciones que Adiz ha hecho en materia de infraestructura ferroviaria. A ver las explicaciones que tiene, a través de la prensa que le hemos conocido todos, túneles que no caben los vagones, adjudicaciones de Adiz que ha realizado por encima del presupuesto, y concretamente eso está en la línea de todos a través de los medios de comunicación nacionales y europeos. La línea que he investigado contra Adiz, empresa pública del Estado, es en la Fiscalía Europea de la Comisión. Eso lo hicimos el año pasado y la cual el fiscal de la Comisión Europea ha remitido nuestra denuncia a la Oficina de Lucha Antifraude, la OLAF. Yo estuve una vez por otra causa distinta, otro procedimiento, y es una oficina que tiene la Unión Europea en Bruselas, en la cual examina solamente los presupuestos que han utilizado los fondos europeos para ver si esos fondos europeos han sido bien justificados. En total, ¿qué justificación tiene que Adiz haya hecho un tendido eléctrico para el AVE de 13,5 kilómetros, cuando podía haberlo hecho en 3,5 kilómetros, ahorrándose de un presupuesto, 6 millones de euros? Eso nos avala una alternativa que hizo la plataforma, a través de su presidente, al ayuntamiento, y el ayuntamiento también a Adiz. Sí sabe Adiz poner denuncias contra los pobladores, los afectados, los habitantes, los que van a soportar todos esos campos electromagnéticos, los van a soportar. Eso sí que han sabido denunciar Adiz a estas personas, que yo los he atendido en los juzgados de Totana. Pero ninguno ha prosperado. Concretamente, ninguna persona se ha aprobado que haya insultado. Solamente que han elevado en voz alta, sin insultos, educadamente. Y eso lo hacen los propios juzgados que han examinado. Por el propio Capataz, cuando hubo una denuncia, han sido insultados. No, han elevado la voz. Pero en esa elevación de voz había insultos. Dice no. Dice no han parado las obras. Digo, se pusieron delante de la máquina que usted estaba, o se pusieron al lado para hablar con usted. Se pusieron al lado a hablar con usted. Luego, no se pusieron delante de la máquina. Dice no. Por eso digo la intencionalidad mala, fea y corrupta. Y digo corrupta, presuntamente corrupta, porque vamos a llegar hasta el final. Si la policía, Guardia Civil o Policía Nacional no quiere intervenir, lo vamos a hacer a través de la Policía Europea. Porque no se ha utilizado dinero de los españoles, se ha utilizado dinero de franceses, alemanes, italianos, ingleses, no porque está fuera de la Unión Europea. 27 países hacen con fondos europeos hacer toda esta infraestructura. Y ahora vamos a examinar a ADI esas contrataciones que ha hecho por todas las líneas tendidas del AVE. Y vamos a ir también a las que se adjudicaron XEMES en el año 1992 en la Expo de Sevilla. Dieron de comisiones mil millones de pesetas, puesto que no estaban los euros. Mil millones de pesetas de comisión. Así es, una empresa adjudicataria del AVE de Madrid a Sevilla. Vamos a llegar hasta el final a ver quién es ADI, su presidente. Y si lo que dicen sus técnicos valen tanto como los nuestros. O es el Vaticano jurídico el que dice que está bien o mal. Los totaneros concretamente tienen que parar. Hemos presentado varias líneas de frente, entre ellas dos acciones penales. Una de ellas ha prosperado, gracias a la Santa también, y ella es la artífice. Y con esa construcción de querella que están presentadas en el juzgado, fue archivada. La primera resolución de la jueza, del número tres, fue el archivo. Se hizo las alegaciones basándonos que un juez puede tener la potestad de archivar o seguir un proceso penal. Pero el archivo no venía justificado o motivado por qué lo archivaba. Cuando un juez dicta una resolución en una sentencia, en un auto de archivo, tiene que justificar, explicar, motivar por qué lo archiva. En base a qué hecho de derecho o de hecho de realidad ha cometido esta persona para que sea archivada. No ha podido justificarlo y entonces ha seguido el procedimiento. El que dictó la resolución fue Federico Ramos, miembro de gobierno en su época del 2015. Una persona que fue investigada por el caso Acuamed, fue investigada por otros asuntos y que, bueno, ahí está. Nosotros, por la vía penal, vamos a examinar a Diz, su anterior presidente, el actual, y quién contrata, qué licitación se ha hecho. Si se ha hecho público para las contrataciones de empresarios europeos, porque los proyectos de infraestructura pública no solamente se tiene que licitar a los empresarios nacionales, vamos a preguntar, a investigar hasta el final. Vamos a ver cuánta inversión presupuestaria ha hecho el Estado para la línea del AVE a su paso por Totana. ¿Qué empresas se benefician? Los campos, por ejemplo, de Totana, de Lorca, para toda esa infraestructura solar, que son miles y miles de placas receptoras de la energía solar. Vamos a ver si la red española nacional, que cubre toda la infraestructura de tendidos eléctricos para el AVE, quién se puede beneficiar de esta tanta concentración y capacidad eléctrica en Totana. ¿Por qué no se distribuye en Lorca? ¿Por qué no se distribuye en Alhama? ¿Por qué no se distribuye en las poblaciones más cercanas a estas zonas? ¿Por qué lo han concentrado? Porque Totana hubo omisión, negligencia. No supo cortar. Cortar quiere decir hacer defensa de los intereses. Ahí, en un principio, gracias a los medios de comunicación locales, que han sido ejemplares, porque dijeron la verdad desde el principio hasta el día de hoy también. Se recogieron 6.000 firmas, 6.000 personas que estaban en contra de esas instalaciones eléctricas. No hicieron caso y siguieron para adelante. Ahora, con esta actuación de aceptación de la querella que presentamos en su día, he pedido a todos los afectados que presenten la suspensión de los expedientes de expropiación forzosa. Ahora mismo ya están presentados los escritos pidiendo al jurado de expropiación que paren todos los expedientes de expropiación forzosa, puesto que hay una causa penal y tiene preferencia la causa penal antes que la expropiación forzosa. Ahora ningún propietario se va a ver afectado hasta que no termine la causa penal. La causa penal, si adolece que ha habido defectos, se ha cometido un delito y son responsables los que dio la autorización en su día, que fue Federico Ramos de Armas, el causante. Y después toda la infraestructura de Adif, la anterior presidenta, el actual presidente que no ha tenido participación porque su nombramiento ha sido hace unos meses, pero quiero ahora concretamente que esas expropiaciones, que es una vergüenza incluso las expropiaciones, basado en pagar cuotas de 1.600 euros, 2.000 cuando pasaban cables de línea eléctrica por encima de sus tierras que ya pierden su valor, pierden totalmente su valor. Y les pagaban de indemnización 2.000 euros, 1.700, 3.000 euros. Eso es vergonzoso cuando la propiedad ya no vale. Tienen que servir, hacer una servidumbre aérea y luego también incluso invadiendo terrenos que lo han hecho. Todos esos terrenos que han invadido para meterse en la propiedad privada y fijar las torres eléctricas, han cometido, si se causa una sentencia penal, son responsables y tendrían que revocar todo lo actual y volver hacia atrás. Porque todavía al día de hoy no han sido notificados el trámite de audiencia, que es el principal y grave quebrantamiento de la ley. Que los propios afectados no puedan alegar, no puedan defenderse, no puedan decir lo que quieran, como por ejemplo ha pasado aquí. Dictar una resolución se publicó en el Boletín Oficial del Estado y ya está. No, la ley pide dos cosas. Publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo segundo. Pero lo primero, darle trámite de audiencia y notificación a los afectados, a los propietarios, a los que pasan las líneas. No se hizo ni se ha hecho. Ahora sí, si la han notificado en la expediente de propiedad forzosa, sí que lo han hecho. Sí que lo han hecho. Pero esto lo tenían que haber hecho en el año 2015. Todo lo que ha actuado es ilegal, porque no se la han notificado. He pedido la suspensión de la sentencia que se diste en la Audiencia Nacional de Madrid, que estamos llevando un procedimiento, que está pendiente de sentencia. Me he pedido la suspensión, porque la causa penal tiene preferencia frente a cualquier otro. Por lo tanto, ahora mismo, en síntesis, los expedientes de propiedad forzosa se han ordenado paralizar, puesto que hay una causa penal. Y el magistrado, que es el presidente jurado de expropiedad forzosa, tiene que parar los expedientes, porque hay una causa penal que investiga delitos. Por lo tanto, los expedientes de propiedad forzosa ya no tienen cabida, de momento hasta que no diste sentencia la Audiencia Nacional cuando se celebre juicio. Por lo tanto, ahora no podrán tocar ni una sola tiega bajo prevaricación del jurado de expropiación. Y ahora vamos a investigar hasta el final, hasta que ni se imaginan los políticos, comisiones, hechos fraudulentos, delitos, que hayan podido, no lo sabemos, pero que hayan podido cometer adictos. Ahora vamos a examinarla. Vamos a ver qué interés económico, político, porque hablan del corredor del Mediterráneo. El corredor del Mediterráneo, cuando hay un interés público nacional, local o regional, tiene que distribuirse para no concentrar en un solo sitio. El interés común no tiene que pagarlo Totana. El interés común de la región de Murcia no tiene que concentrarse en Totana. Se puede distribuir en varias poblaciones, que no sea Totana nada más. Aquí han elegido lo que los políticos anteriores de Totana no han defendido. Ahora lo estamos defendiendo con uña y diente y gracias a la intercesión de la Santa de Totana y San Francisco así. Nada más. ¿Le podríamos hacer una pregunta? Vamos a estar hablando de negligencia. Sí, negligencia, total. De negligencia y de responsabilidades penales. También. Entonces, aparte de ahí, ¿nos podrías un poco detallar esta negligencia, estas responsabilidades penales, hacia quién se dirige, quién son esos actores, quiénes son esas personas? Sí. Porque aquí ya con el penal hablamos de personas en concreto. Correcto. Gracias por la pregunta, es muy acertada. El responsable inicial fue el que era secretario de Estado de Medio Ambiente, secretario de Estado de Medio Ambiente, en febrero del año 2015. Le quito el don porque quiero hacerlo más próximo a nosotros, ya que esta cúpula alta se considera el poder de Dios en manos de los hombres. Son payasos, bajo mi criterio. La única gloria es Dios, no los hombres. Los hombres somos unos más. Todos somos iguales. Nacemos en una cuna y morimos en un ataúd. La diferencia de la cuna en un ataúd es los medios que nos prestan, no son nuestros ni siquiera, nos prestan para hacer el bien, no para hacer el mal. Y estos corruptos, que lo sabemos todos en todos los partidos, hay corruptos, estos son los que quieren beneficiarse para sí mismos. Y quieren ser superiores a los demás, en modo de vida, en costumbre, y eso hay que ir a por ellos. Eso es el maligno, son malos. Malos porque se aprovechan del débil, no son capaces de luchar entre ellos, no son capaces. Siempre el pequeño, el débil, el débil y el pequeño. Y a esconder información. A lo que vamos. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Larma, primer responsable. Y después los técnicos, los técnicos que han elaborado ese proyecto de infraestructura eléctrica concentrando en Totana. ¿Por qué han utilizado el plan alternativo más caro con fondo europeo cuando podían haber elegido uno más cerca? Hay que llamar, que lo he pedido en mi querella, y la jueza ha dicho que sí, a los responsables de ADIF, que vaya a declarar un juzgado penal. ¿Por videoconferencia o se desplacen aquí para declarar? Cuando tengan que declarar, yo me iré a Madrid para hacerles las preguntas oportunas. Quiero investigar a los responsables de ADIF y a los responsables del Ministerio de Medio Ambiente. A ver los informes jurídicos que ha hecho el Ministerio para saltar, esconder, no informar a todos los que están aquí que han sido perjudicados. Incluso con el pie en la bota, porque han recibido ya las notificaciones del expediente de expropiación forzosa. Dándole cuatro duros, que eso es un insulto. Gente que a través lo han cogido de herencia de sus padres, lo han comprado con el ahorro de su trabajo y de su esfuerzo, y ahora dan el jurado de expropiación 2.000 euros, 1.700 euros, por pasar las líneas eléctricas, que ya el valor de la propiedad ya disminuye y no vale. Hasta ahí se han atrevido ya, ah, y además con acciones penales contra el presidente y personas buenas que no han tenido ni una sola multa de tráfico. Sí, acciones penales de ADIF contra ellos. Ahora vamos a ir a ADIF y vamos a ir hasta el final. Si la Policía Nacional, Guardia Civil no quieren actuar, lo pondremos en conocimiento de la Unión Europea y ya estoy trabajando en ese proyecto en Bruselas. Estoy autorizado, personas que no están aquí, financian todos los gastos que hayan que derivar para que la Policía Europea investigue ADIF y a los responsables del Ministerio de Medio Ambiente. Las obras, por lo tanto, según si está abierta esta causa penal, deberían de paralizarse. Y si es así, ¿cuándo se verían paralizadas de forma forzosa o no tienen que parar de forma forzosa? Hemos dirigido, porque cuando viene la última reunión había un montón de afectados que le dijeron que habían recibido unas cartas del jurado de expropiación para que desalojaran y aceptaran las cantidades que ellos han fijado como válidas. Que eso es un insulto. Ya cada uno de ellos le he dado un modelo para pedir al presidente del jurado de expropiación que sus magistrados suspendan los expedientes de formación forzosa porque hay una causa penal y la causa penal tiene preferencia frente a todo. Mientras hace ese trámite se entiende que él deberá después paralizarse la obra. Correcto. Según mientras dure la sentencia. Mientras dure, porque ahora la jueza, a través de nuestra querella, yo he pedido que llame a declarar, que fue secretario de Estado de Medio Ambiente Federico Ramos del Arma, que llame a declarar a los responsables de ADIN, a los ingenieros que redactaron ese proyecto, no teniendo en cuenta la alternativa más económica, más barata y menos perjudicial para el municipio de Totana. Podrían haber escogido la red de servidumbre que son locales del municipio de Totana, no lo hicieron, han escogido la más. Y yo quiero que me digan ante un juez penado en Madrid y en Totana que digan por qué han elegido ese presupuesto más caro cuando el dinero no es de los españoles, son de los europeos. ¿Por qué se han gastado 6 millones de euros más que en verde 700.000 euros? Porque la línea, en vez de hacer trazado de 13 kilómetros, se tenía que haber hecho estrés con la subestación al inicio que está en Totana. Y hubiera costado 700.000 euros, no 6 millones de euros. Ver qué empresas se han adjudicado, en qué precio de adjudicación y si son todas las empresas las que se adjudican los trabajos de ADIN. Vamos a llegar hasta el final. Además del ministerio, ¿le puede haber responsabilidad de otras administraciones? Sí. ¿Cuál es el señor? Gracias. Porque cuando se hizo la exposición pública de este proyecto de trazado de las líneas eléctricas y el AVE por Totana, se pidió, se pidió porque lo exige la ley, que dieran el consentimiento o se opusieran las administraciones, como ha dicho muy bien, cuáles eran las indicadas. Pues estaba la Consejería de Industria de la Comunidad Autónoma de Murcia, dijo que sí. La Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma de Murcia, dijo que sí. La compañía que daba electricidad a la zona. La Consejería de Medio Ambiente, porque aquí el Valle Guadalentín es un valle en el cual las aves de paso, que están en peligro de extinción, hacen su retorno cuando llega el invierno para pasar a África y pasan por Totana y se paran en los campos de Totana, en las pocas aguas que hay, se pasan. Y esas aves están en peligro de extinción. El águila perdicera, todo eso, buitres, lonal, o sea, hay un montón de aves, eso hay un informe levantado y presentado, porque eso también es un delito. O sea, el ecosistema que tiene, concretamente, y vamos a ver los pagales de uva. ¿Alguna Administración más? Pues la Administración es la Comunidad Autónoma y luego la extraterritorial, que en este caso sería la participación del Estado. ¿Y contra estas Administraciones, contra estos estamentos, se van a emprender también acciones penales? De momento voy a esperar las declaraciones del que firmó esa resolución sin escuchar a los afectados, Federico Ramos de Armas, y ruego que accedan a las líneas de Internet para ver qué perfil es este político que firmó esto. Viene totalmente dibujado. Si queremos, yo no me voy a pronunciar, pero está Internet que se puede, que es una persona que es muy cuestionada, bastante cuestionada. Segundo, voy a esperar que declaren lo de ADI de Madrid, la antigua presidenta María Luisa, no sé cómo se llama, y el actual presidente que está nombrado hace unos meses, para ver qué justificación han dado. ¿Qué empresas repetitivas han contratado toda la infraestructura férrea por parte de ADI? Los informes jurídicos de ADI, los informes técnicos de ingenieros de canales y puertos y caminos que se consideran dioses para que justifiquen por qué no han utilizado la alternativa más económica, menos dañina al medio ambiente y menos dañina a la salud pública de los totaneros y de sus propiedades. Hay que tener en cuenta que las tierras de cultivo de Totana, no lo saben, pero se venden diariamente, salen camiones, más de 400 camiones diarios, para la frontera, y lo que se cultiva aquí, coles, brócoli, pimientos, todo eso, alcachofas, todo eso va para el mercado de la Unión Europea. Esa exposición de cultivo, con esos zumbidos eléctricos, con los cables de alta tensión, crean, se ha visto, hay una prueba, yo lo experimenté hace años cuando estaba en Toledo ejerciendo, que efectivamente en un polígono industrial se encendía, estoy hablando de los años 88, 89, se encendían los tubos, aquí se hizo la prueba en Totana, con su presidente, y se encendían los tubos sin enchufe, la potencia, debajo, no de la torre, debajo de un cable, o sea, las torres, van los cables sueltos, transportan la energía eléctrica a 400.000 voltios, si esa capacidad de transporte eléctrico entra en una ciudad la quemaba, ¿qué es lo que hacen las subestaciones? Frenar artificialmente de 400.000 pasarlo a 20.000. Ese freno artificial es lo que produce un campo electromagnético en el suelo y en el aire perjudicial para el ser humano. Ni siquiera, ni siquiera, Federico Ramos, ordenó, ni siquiera a DIC, dar consejos, que lo exige la Comisión Europea, dar consejos al habitante para protegerse de esa influencia de los campos electromagnéticos. Y una última cosa, ha hablado de que la Policía Española, la Guardia Civil, podría no participar en las acciones y se recurriría a la Policía Europea. ¿Esto por qué? Pues muy sencillo, porque yo, ¿qué necesidad tengo de presentar una querella? Cuando la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local, todas las policías tienen personal preparado, medios económicos y material tecnológico de alta representación para hacer ese trabajo. Y no nosotros, pequeños, pero tenemos, claro, tenemos más fuerza que yo. Pero eso se ha solicitado en su momento. Claro. La Guardia Civil, la denuncia que yo presenté, sin hacer ningún pronunciamiento, se la ha dejado a la jueza. La jueza lo ha archivado y lo ha recogido. Lo mismo que pasó con la primera. La jueza me lo ha estimado y ha pedido todas las pruebas que pedía en la querella, me las ha admitido, me las ha aceptado. Ahora quiero esperar el recorrido penal de que declaren el que fue secretario de Estado de Medio Ambiente en el año 2015, Federico Ramos. Que declaren los directivos de ADI. Y les vamos a preguntar qué presupuesto económico, qué empresas, si son repetitivas, si las mismas empresas se adjudican la mayoría de los trabajos de ADI. Y qué informes jurídicos, técnicos, de ingeniería, ha presentado que puedan justificar ese trazado largo. Porque esta misma cuestión se ha presentado en la oficina de lucha antifraude. Vamos a investigar los fondos europeos si ha hecho una correcta aplicación ADI sobre ese dinero que no es nuestro, son de los europeos. ¿Alguna cosa más? ¿Una pregunta más? Bueno, pues, como he dicho al principio, agradeceros vuestra asistencia y María José, no sé si... ¿Se ha ido? Bueno, pues, quería también agradecerle su presencia de ellos aquí hoy. Quería agradecer vuestra presencia aquí hoy. Buenos días. Y, pues, que sepáis que nos reivindicamos también, nos agregamos vuestras reivindicaciones. Le doy las gracias, pero... Y quiero también, ya que tenemos la oportunidad de tener las cámaras delante, ¿eh? Sí, sí. Que todo esto que está pasando en Totana, lo digo porque yo ahora me lo están preguntando los vecinos. ¿Cómo habéis dado lugar a que esto se haga? Digo, vamos a ver. Digo, llevamos siete años luchando y ahora que se ve la infraestructura que han hecho, me decís que ¿cómo hemos dado lugar a que esto se haga? A nosotros. A nosotros. Los que hemos estado luchando. ¿Dónde estabais vosotros cuando estábamos pidiendo ayuda del pueblo de Totana? ¿Dónde estaba esta gente metida? Que es una cosa que no es para nosotros, es que es para el pueblo de Totana. Lo mismo que vosotros estáis luchando ahora, no es para nosotros, es para el pueblo de Totana. Para que nadie llegue de fuera al pueblo de Totana y se encuentre una barrera ahí cuando hay seis o siete kilómetros de viaducto y se encuentre una barrera de trescientos metros ahí de terrera. Eso es vergonzoso que pase hoy. No son trescientos metros, son nuevecientos. Nuevecientos, bueno, no hay trescientos que nuevecientos. Más a nuestro favor. Justo. Porque es que no tenía que haber ni uno. Es justo, justo para taparnos todo el pueblo. Exactamente. Es que no tenía que haber ni un metro siquiera. Como dije en una ocasión, eso no se le ocurre a nadie. A nadie que tenga un poco de cabeza se le ocurre hacer esas cosas. Y digo más, hemos tenido mala suerte en Totana. Si esto se consigue, si lo consiguen hacerlo así, es que hemos tenido mala suerte. No ha tocado. El mismo ingeniero, el mismo ingeniero, no, 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 gracias, que yo te voy a ir. No ha tocado. El mismo ingeniero que le tocó en Cantabria que hicieron los trenes, los vagones y luego nos cogían por los túneles. El mismo ingeniero no ha tocado aquí, a Totana. Porque lo que han hecho o lo que quieren hacer, eso no se le ocurre a nadie. Hacerlo todo del revés. Hacer los viaductos, en medio del campo, en la costera, a donde más pendiente tiene el terreno, o allá en la punta arriba en la suerte, en Levo. Más de un kilómetro, más de dos kilómetros. Y aquí, en las puertas del pueblo, hacer el terraplén de 12 metros de altura, cada vez que toco este tema, me llevan los demonios. Porque no tenemos políticos, ni tenemos a nadie que defienda el pueblo de Totana. ¿Esto qué coño? No lo digan a nosotros. ¿Esto qué? Primero con la línea. No lo digan. Pasan como quieren y hacen lo que quieren. Ahora sí, ahora sí hay una línea que está en construcción, esa sí va a soterrar. Esa sí se puede soterrar. La otra no. Ahora con los terraplenes. El pueblo de Totana y el pueblo de Totana está tranquilo, no quiere saber nada, no dice nadie nada, como si esto fuera... Yo a mí, ya ves tú a mí, a mí me quedan cuatro telediarios, como luego dicen. Pero están mis hijos, están mis nietos y los que vengan detrás. Y eso será un terraplén, una montaña abandonada. Porque ahí tenemos la experiencia de todos los terraplenes que hay en el campo Totana. Nadie viene a limpiarlo. Llenos de matojos, llenos de suciedad, de ratas, de botellas y de prácticos. Eso, viene dirección de general de carretera a limpiarlo o viene a Dí a limpiar los que hay en la... que se hicieron hace 50 años en la... Es una pena. Es una pena de que pase esto y que nos pasen por encima y que hagan esto, hagan esto para X años, cientos y cientos de años. ¿Cómo va a estar esto de sucio dentro de 20 años o 30? ¿Cómo va a estar de sucio? Pues va a estar de sucio como Dios quiera. Ahí todo el mundo, todo el mundo tira las cosas. ¿Y quién vendrá limpiando? ¿Vendrá a Dí? No vendrá nadie. No se lo regalan los vecinos. Todos esos que están tan tranquilos porque están muy tranquilos todos esos de... de... de la estación. Todos esos de... de Cristolemos. El pueblo entero. Todos esos que piden a menos de 100 metros de este repleg. ¿Pero a quién se le ocurre? Eso no se le ocurre a nadie. No se le ocurre a nadie. Pero es que el pueblo el pueblo ya ve que está callado. El pueblo no dice ni medio. Y esto no es para ti. Ya ves tú yo. Ya ves tú yo pero es que es que es la pesahombre que te da de que vayas al pueblo de Alhama y hayan hecho su viaducto para pasar el pueblo. Como es lógico. Que vayas al pueblo de Lorca y no es Lorca que vaya subterrado el ave a 8 metros de profundidad. No es solamente eso. Es que en el campo de Tercia en el término de Tercia en Diputación había un terraplén mucho más chico de 2 kilómetros y pico y allí fueron los políticos y ese informe ese informe que tiene ese terraplén que es que no es zona inundable ¿cómo lo cambiaron? Y este no se puede cambiar. Yo me pregunto ¿por qué? Porque había poderío allí había poderío y dijo alguien ¿no señor? Y entonces sí. ¿En Alhama por qué? Porque hay poderío y hay alguien que dice sí, esto y aquí no valemos para nada. Pues no tenemos no tenemos poderío ni valemos para nada. Aquí se recoge todo. No valemos para nada. Es lo que acabo de decir lo que he dicho antes. Cuando esté hecho nos dirá o los dirá. ¿Cómo se le ha ocurrido? ¿Cómo se le ha ocurrido? No existen nada para que esto nos hiciese. ¿Cómo se le ha ocurrido hacer esto a esta gente? A este pueblo. Pisar el pueblo de esa manera. Los totaneros no se enteran. Sin embargo yo 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 no es que critique a la gente la gente del pueblo no la critico. Pero hay cosas hay cosas que la gente de Totana se huerca como ahora en comparación con las procesiones que yo lo veo correcto y lo veo bien. Pero sin embargo con esto que es mucho más importante para el pueblo de Totana esto es mucho más importante la gente no se muta. Me preguntan a mí me preguntan a mí ¿qué? ¿cómo he llevado? ¿y el tema? 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 Sí, le podríamos hacer una pregunta al abogado ¿las acciones que se están haciendo en referencia a la catenaria puede afectar a estos otros vecinos? Bueno, que en realidad son los mismos vecinos porque ya vemos que son los mismos pueblos de Totana ¿de alguna manera puede influir? ¿puede afectar? Sí, totalmente si descubrimos que yo estoy en ese objetivo si descubrimos que ha habido fraude en las contrataciones en los dineros mal utilizados de los fondos europeos en esa infraestructura ferroviaria por supuesto que afectaría ese muro porque habría que revisar todo eso. el trazado podría ir a las faldas del Valle Guadalentín donde está la subestación de entrada a Totana en verde hacer un recorrido de 13 kilómetros se podría haber hecho en 3 kilómetros quiero que me diga Adil por qué por qué no ha escogido los 13 kilómetros en verde los 3 tiene que tener una explicación pero lo que es Diego la plataforma lo que es la plataforma de las vías que creo que es lo que te ha preguntado aquí la plataforma de las vías ahora mismo lleva no sé si son ¿cuántos kilómetros son? 6, 7 más o menos no sé los que estáis aquí en el ayuntamiento podéis ver el trazado de viaducto que hay son 6 o 7 kilómetros ¿no? Pues más o menos 5, 6, 7 los que sean y que justo en la boca parada del pueblo en la entrada por la carretera de Mazerró van a hacer un terraple de 12 metros de alto sí, lo he visto he estado en la estación hace unas dos semanas para subir las vías entonces se dejan el viaducto y cogemos el terraple y luego a los 900 metros o los aciertos o lo que sea otra vez volvemos al viaducto sí señor mío cuando han desmontado han desmontado ahí de la varianza para allá han desmontado casi un kilómetro de lo que ya tenían hecho han estado las máquinas picando desde Navidad y han expropiado esos terrenos no, no de lo que ya había hecho la plataforma que ya había hecho anteriormente han estado las máquinas más de un mes dos máquinas grandísimas picando toda la infraestructura que había para hacer una reforma ¿estamos? y ahora aquí se niegan por 900 metros de viaducto esto mira esto es esto es increíble las cosas bueno para terminar lo último que voy a decir yo apelo llamo al medio ambiente el medio ambiente los ecologistas ¿cómo dan lugar? y no dice ni media a nadie ¿cómo dan lugar a que esto se haga así? los ecologistas ahí en las puertas de las viviendas ¿cómo dan lugar? ¿es que han puesto la mano? ¿es que son un comegambas? ¿o qué le decimos a estos señores que tan delicados son para dar los permisos luego cuando hay que hacer cualquier operación? ¿qué es lo que pasa? que esta gente la gente poderosa se come se come a los peces pequeños todos los que vengan y más esos hechos se denunciaron al SEPRONA de la Guardia Civil hace dos años y medio dos años y medio yo no obtuve respuestas del SEPRONA de la Guardia Civil ahora últimamente el SEPRONA por orden de Madrid han ordenado una investigación en la Guardia Civil y ha estado hace un mes en los terrenos afectados de las torretas sobre todo las aves en peligro de extinción lo ha llevado al juzgado y la jueza en uno de los procedimientos lo ha archivado pero el mío sigue adelante el nuestro y en Europa también han abierto expedientes ahora a Europa le pediré qué líneas de investigación ha llevado el SEPRONA en la región de Murcia en Totana está en la DG11 la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea bueno por mí nada más muchas gracias alguna pregunta a ver si tenemos suerte levantamos la rueda de posa eso